Suponte que yo tengo 5.000 pesos, que me estarían sobrando, cosa que no es... 5.000 pesos. Bueno, por algo se empieza. Bueno, mira, perdoname, él empezó con poquito también. Tres en parada, Sol. No, ¿no empezaste con poquito vos? Se empieza con poquito. Cualquier suma es buena, lo importante es empezar. Bueno, por eso. Tengo 5.000 pesos, ¿qué hago? Bueno, hoy tenés instrumentos financieros en Argentina con los que vos en pesos podés invertir directamente en las mejores empresas del mundo. Sí, se conocen como CDRs, que son certificados de depósitos argentinos, y vos haces una inversión en pesos sobre empresas extranjeras. Lo bueno de esta inversión es que está vinculado al tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana, por algún motivo, el dólar vuela, tus certificados de depósitos sobre empresas extranjeras van a acompañar el movimiento del tipo de cambio. Están vinculadas al tipo de cambio, entonces vos tenés dos maneras de verlo. Para dolarizar tu inversión, esos 5.000 pesos van a estar vinculados al dólar, y además vas a estar acompañando el destino de, por ejemplo, la empresa número uno de hamburguesas del mundo. Ah, ok. Y cuando yo considere, me retiro, digamos, me llevo mi dinero. Exactamente. Podés entrar y salir cuando quieras. El dinero y la utilidad. Claro. ¿No es cierto? Sí, te fue bien, sí. Claro, sí. Bueno, siempre pensando que te va bien. Por eso. Si te vas mal, te sona. Nada, pero por eso es recomendable, Javier, diversificar las inversiones. Ah. Es decir, jugar en distintos estamentos, ¿no? Exacto, porque para poder tener una cartera bien armada de inversión, es conveniente ir diversificando por sectores, ¿sí? Podés invertir una parte en el sector tecnológico, otra parte en el sector de consumo masivo, sector financiero, bancario, un porcentaje chiquito de criptomonedas, porque son más volátiles. Entonces, y también globalmente, inversiones en Japón, en China, en Estados Unidos, si Estados Unidos tiene malas noticias, solamente va a afectar a los instrumentos norteamericanos, pero no a tus instrumentos en China, en Japón, en Inglaterra. Ah, mirá. Pero siempre necesitas un agente de bolsa o alguien que te maneje, o un inversor en este caso, para acompañarte en todo esto, ¿no? ¿Son confiables? No digo por vos, digo porque, viste, uno siempre piensa, es decir, a ver, yo le voy a dar, o voy a apostar porque me recomienda esto. Pero tengo que saber que también, no es que se pueda equivocar, sino que, obviamente, esa acción o la inversión puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo. Es más, te digo, muchos, vos lo sabés bien, Gonzalo, hay gente que ha apostado, en la bolsa y en otro lugar, en todo el mundo, y cayó la pandemia y se derrumbó todo. Y otras acciones de otras compañías, al contrario, que no daban un peso o dos pesos, ¿no es cierto?, han subido en ese momento, ¿no? Y sí, naturalmente, el tema es que nadie podía prever una pandemia mundial. Naturalmente, cuando la gente se asusta, lo primero que hace es vender y salirse del mercado y eso provoca una gran baja. Ahora, también es cierto que eso es una gran oportunidad porque, por ejemplo, nosotros vamos a seguir comprando televisores, vamos a seguir comprando smartphones, vamos a seguir comiendo hamburguesas y tomando gaseosa. Ah, vos decís que apostemos a esas empresas. ¿Cómo? Vos decís que apostemos a esas empresas. Y, no, fue tarde, porque ahora es tarde porque ya se recuperaron, porque lo que te estoy diciendo lo pensó también. El mercado, ¿qué es el mercado? El mercado somos nosotros, somos las personas. Es un conjunto de gente que toma decisiones en ese momento. Se asustaron mucho con la pandemia, pero al poco tiempo dijeron, che, la número uno de gaseosa del mundo no se va a fundir por esto, compremos. Y empezó a subir, recuperándose la mayoría de los papeles, no sacando algún que otro escaso ejemplo como pueden llegar a ser las aerolíneas. Las aerolíneas más importantes del mundo todavía siguen muy golpeadas. Claro, claro. Es verdad. Bueno, Gonzalo, ¿cuáles son tus redes sociales? Para aquellos que te quieran seguir. En YouTube me encuentran como C diferente y en Instagram como Gonzapesaes. Igual se pone Gonzalo Pereira Saez, salgo seguro. Sí, bueno, ahora lo vamos a poner nosotros en nuestro graf. Y hoy, yo sé que esto es como, viste, es como a un humorista decirle, contate un chiste, a ver, al locutor, a ver, locutame, viste. O al imitador también. Pero es lógico preguntarte, hoy, ¿cuál es la inversión más recomendable? No digo la más segura, pero digamos la más recomendable en un año en el cual, por lo menos acá en la Argentina, en esta parte del mundo, también se viene la segunda ola, nosotros ya estamos sobre ella. Europa ya viene castigada hace rato, Estados Unidos lo mismo. Bueno, en principio para nosotros los argentinos, lo más recomendable es tratar de escapar un poco del riesgo que tiene implícito en nuestra economía. Es decir, hay que salir de los pesos a la hora de invertir porque el fenómeno de la inflación te destruye, inimaginablemente te destruye. Entonces hay que tratar de incorporar a nuestra cartera de inversión instrumentos financieros que estén vinculados al tipo de cambio y si es posible operar directamente en empresas norteamericanas, por ejemplo, a través de brokers en el extranjero o brokers en el mercado local que lo permitan. Gracias. 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 Gracias.